Bueno, vamos al siguiente tema muy 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 localista, solo para tocar en Bariloche porque alguien de afuera no lo va a conocer un tema dedicado al pronóstico climático están en boga acá en los meses de invierno y sabemos que un poquito al turista se le miente ¿un poquito? sí, un poco que le dicen que va a nevar, que viene la nevada más grande de los últimos 11 años y también sabemos que cuando va a nevar se corta la luz se corta la luz, se tiene clases sopla viento, se corta la luz y este tema va para eso y se llama temporal y como pensamos en personajes radiales y cosas así de medios de comunicación le dimos una ondita serie de televisión de los 70 la onda Petrocelli, la vega las calles de San Francisco las calles de San Francisco tremendo bueno, ya está las calles de San Francisco 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 se comenta que se tiene temporal me compré unas cuantas velas ya cargué el celular me pegó un rato a la radio a la primera del dial el fiscal me pegó un rato a la radio me pegó un rato a la radio para ver qué va a pasar pero él no se la juega pronuncia el potencial me pegó un rato a la radio 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 alguna le va a pegar pero al turista le decimos Que seguro van a entrar En las calles se comenta que se viene un temporal En las calles se comenta que se viene un temporal Una monta de aire frío, una onda polar Nadie tiene la posa y puede casar un lugar Pero el turista de los hijos es seguro para el mar ¡Gracias!